Hoy vamos a hacer alta frecuencia al cuerpo. Con esta radiofrecuencia vamos a tratar de ablandar la grasa acumulada en las áreas del abdomen. Una vez que hagamos esto, le vamos a hacer un poquito más de forma con la maderoterapia. Lo primero que vamos a hacer nosotros es tratar de manejar la linfa, porque la linfa es la que nos va a ayudar al proceso de remoción. Con movimientos muy suaves, tratar de activarla para que esa linfa esté despierta, para que ella absorba todo lo que nosotros vamos a mover. Ahora vamos a trabajar la alta frecuencia del cuerpo. Vamos a trabajar con ella y como estamos viendo, esto a través del calor y la radiofrecuencia que emite, va tratando que las capas de la piel, todas esas células se junten para que eliminen a su vez la grasa que se está moviendo. Vamos a mover en cuartos y lo que estamos haciendo es moviendo la grasa. La maderoterapia se basa en estos palos, y yo voy a usar este en específico. Este baja muchísimo todos los pedazos de atrás de la espalda y lo mejor que tenemos nosotros es esto, que va a ser la función del vacuum que hicimos con la máquina. Y este vacuum va a mover grasa y la va a traer hasta donde nosotros queremos. Si quieren saber más de este procedimiento pueden visitarnos en mainuseria.com.